Ahora, hablando, dejamos un ratito de lado el torneo local, hablamos un poco de la selección, cómo ves a la selección peruana en esta nueva clasificatoria rumbo a Rusia 2018, que da la sensación que ha mejorado mucho de lo futbolístico. Te voy a preguntar, por supuesto, primero por la selección peruana, después vamos a hablar de la selección argentina y de su nuevo técnico que es Jorge Sampaoli. Dale, perfecto. ¿Cómo ves a la selección de cara a lo que se viene? Se vienen partidos amistosos importantes contra Paraguay, contra Jamaica, y después lo que va a ser una fecha doble, ¿no? Contra Bolivia, y después lo que va a ser tener que jugar contra Ecuador en Quito. La veo bien a la selección peruana, hubo un recambio importante de jugadores, y lógicamente que es normal por un tema de edades, y creo que de rendimientos, o sea, la selección tiene que estar los mejores, y en su momento. ¿La selección es de momentos? O sea, ¿no importa la edad del jugador? ¿O sí se tiene que pensar en una proyección a futuro? Yo creo que de rendimientos, cuando un jugador está en un gran momento, lógicamente siendo un jugador de selección, un jugador citable, me parece que tiene que estar, cuando está atravesando un gran momento, me parece que ese jugador tiene que estar en la selección, pero me parece que la selección peruana en este proceso viene haciendo muy bien las cosas, está en una situación de la tabla expectante, pero bueno, falta este sprint final, que lógicamente todos los equipos no te van a regalar nada, y se juegan muchas cosas, y tenés que estar atento a todo, a todo lo futbolístico, lo extrafutbolístico, para tratar de lograr esa clasificación que tanto se quiere, ¿no? Ahora hablamos de la selección de Perú, te tengo que preguntar, por la selección argentina, ¿cómo ves a Jorge Sampagoli en este nuevo reto como entrenador? Se ha hablado mucho de Sampagoli y su salida del Sevilla, hay mucha gente que tal vez no está de acuerdo con esta designación de Sampagoli como entrenador, han salido a hablar personas importantes, en su momento Bilardo salió a criticar de alguna manera esta elección de la AFA. Yo tengo confianza en Jorge, uno lo conoce, ha trabajado acá en Perú muchos años, y ha enfrentado equipos de él, en el momento en que yo estuve en Sporting Cristal con Chemo, ellos estaban en Tacna, en Bolognesi, y eran equipos, era un equipo duro, difícil, muy bien trabajado, muy disciplinado, pero yo confío en que va a ser un buen trabajo, en que lógicamente tiene armas, o sea, tiene jugadores como para poder desarrollarlo, Argentina tiene mucho recambio, o sea, tiene muchos jugadores, que a veces uno lo que demanda acá es eso, o sea, el universo de jugadores del fútbol argentino es grande, y no es como en Perú, que es más reducido, y a veces las lesiones o las suspensiones te complican las eliminatorias, yo creo que va a ser un buen trabajo y se va a poder desarrollar de la mejor manera, ha hecho un contrato largo de cinco años, ojalá le vaya muy bien, pero bueno, ahora lo inmediato son las eliminatorias, Argentina está también en una situación expectante, le vino un partido muy duro, muy difícil, con Uruguay y Montevideo, así que bueno, lógicamente, tendrá tiempo para trabajar, y como para tratar de pensar a corto plazo, de clasificar, después ya al Mundial si lo logra es otra historia.